¿Qué hay Freakers a todo el mundo? Aquí su jefazo Freakers, mientras yandros en el episodio número 4 de The After Story of Total Drama. Bueno, habíamos quedado que Hedder había visto a Corny otra vez maltratada, como siempre. También había pasado mucho rollo con el tema de Alejandro, a ver qué pasa ahora, a ver si Hedder deja de ser tan estúpida en su vida. Ella no era tan estúpida, Hedder, ¿qué te pasa? Bueno, en fin, vamos a ver. Vi a Corny de entrar, ella aún tenía su curita, y se le notó el golpe en el ojo. La clase fue común, aburrida como todas. Cuando salimos, vi a Corny en su casillero acomodando algunos libros. Hola Corny, ¿hoy a la misma hora? Ah, no, vi a mi casa a las 3 y 20 pm. Pero es 15 minutos después de que salimos en clase. Corny bajó la mirada y tapó su cara con la puerta del casillero. Mamá quiere que te vayas temprano a casa, por lo que será mejor que vayas temprano y te vayas a tu casa temprano. Está bien. No te preocupes. Te preparo. Mamá preparará el almuerzo. No te preocupes por eso. Sé que lo preparará ella. Y de no ser así, no me atrevería a comer comida preparada de su madre. Podría contener espinas para matarme. Yo también lo creo posible, de hecho. Y esa madre ya... Ya lo espero cualquier cosa. Corny cerró su casillero y se fue a estar poniendo su libro con la cabeza abajo. La verdad, me alegra el hecho de que me puede ir temprano. Hoy tengo que ir al teatro. Las horas pasaron igual que la clase. He evitado ver a Alejandro en cualquier momento que se me acercara. Estuve junto a Lindsay casi todos los recesos y los demás. Ah, y los demás se la pasaba besiqueándose con Tyler. Qué asco. Fui a casa de Corny como se había planeado e incluso llegué antes de lo indicado. Pero no creo que se me moleste por eso. Toqué el timbre y me abrió su madre. ¿Qué? Oh, eres tú. Miré a otra parte, evitando ver sus ojos llenos de furia hacia mí. No tenía miedo. No le temo a nadie ni a... No le temo a nada ni a nadie más que a los luchadores de sumo. ¿Pero qué? Necesito ser más amable. Y no dejaré que esta gorda con problemas de ira me eleje de mi objetivo. ¿Qué esperas? Pasa. Ya, ya no se oculta su amargura. Con permiso. Camina hasta la sala. Corny está en su habitación. Fui en su cuarto y ella estaba en su cama sentada. Oh, ya llegaste. Sí, lo siento. No te preocupes. Es mejor así, la verdad. ¿Comiste en tu casa? Sí. La verdad es que no había comido en casa. No me dio tiempo. Pero me daba miedo la comida de su madre. No que la iba a cocinar ella. No sé si estoy exagerando con esto, pero... Es mejor prevenir. Bueno, tal vez sí está siendo exagerado. Mejor acepto. La verdad es que no... Es que no. Mira, nada más que... Mira, nada más que lástima por ti. ¿Eh? Ni creas que te daré comida. ¿Y para qué me ofreces? ¿Ofrecer? En ningún momento te dije algo sobre el arte de comer. ¡Sí lo hizo! Es broma, es broma. Espérame aquí. Vale. Corny para su cocina. Me quedo viendo su cuarto. Ella no tiene póster sin nada por el estilo. No tiene fotos en su cuarto. No tiene nada con qué divertirse. Oh, una laptop. Voy a su escritorio y veo su laptop prendido. ¿Eh? ¿No tiene internet? Ya, y yo así me muero. ¿Y qué es esta chica para divertirse? Digo, no creo que sea tan nerd como para hacer nada más que leer o hacer informes para el colegio. Creviste su biblioteca. Hay muchos libros y enciclopedias. ¿Oh? Se encuentra sombras de Creight. Se ve algo interesante. ¡Ay, Dios! Abro el libro a una página cualquiera. Comienza a leer un poco. Nos proponemos con placer, señorita Sten. Monumura Christian. Oh, parece una chiquetina no sirviente. Parece una novela de romance. ¿Será que la tal Estel es una princesa o algo así? Camino a mi alrededor, saco de la fusta y me azota por debajo del trasero. ¿Te gusta esto, Anastasia? Me dice. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me vuelve a sotar en el lado? Me fascina jugar esto, definitivamente, porque las cosas que tiene me vuelve a sotar en el culo. Esta vez duele. Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Sí, señor. ¿Eh? ¿Qué asco? ¿Cómo puede leer esto? Devuelvo el libro a la biblioteca con mucho asco. Dios. Veo un libro arrosado. Parece ser el diario de Korn. Sería mala persona si lo leyera. Tiene de los lados. Mira la cara que pone. No, no, que esta niña nunca va a cambiar. Toma el libro y abro una página. ¿Qué estás haciendo? Pillada infragante. ¿Ah? Tira el libro al suero del susto, pegando un pequeño salto. ¿Mi diario? Eso es algo privado. Y 65 sombras de Grey no. 50. Y no. Ese libro es asqueroso. ¿Tú lo dices por las escenas eróticas? Sí. El libro en sí es bueno. Pero he leído mejores. ¿Acaso se masturba leyendo esto? ¿Qué? Por favor. Como sea, comencemos a comer. Korn me trajo un plato con espagueti y albóndigas. Azul, laón, salada y jugo de naranja. Tomo el plato y comienzo a comer. Mmm, está delicioso. ¿Quién lo hizo? Yo. Bueno, yo te serví, no me hizo la comida. No mientas. ¿Eh? Lo hiciste tú. Está delicioso. Aparte de inteligente, buena porcinera. ¿Cómo es que Duncan pudo reemplazarte por esa gótica extraña? Ah, lo que no había visto en el drama total. Korn en la primera temporada se enamoró de Duncan, el chico malo. Y bueno, ah. Era un romance lindo. De hecho, me gustó esa pareja. Pero, en la segunda temporada ya hubo como un problema entre ellos y Duncan. Se empezó a interesar en Wayne. Y en la tercera temporada, Duncan engañó a Korn y, bueno. Ya saben cómo terminan los engaños. De paso, Korn y Wayne eran mejores amigos en la tercera temporada y eso vino su amistad. Es una larga historia. Pues resúmemela. Creo que tenemos tiempo. Luego. Ah, no. Luego de volver al drama total, gira mundial, él y yo volvimos. Sí, eso es verdad. Pero, no funcionó. Ajá. ¿Por qué? Digamos que es un tema un poquito personal. Oh, lo siento. Qué vergüenza, soy una metida. No sientes vergüenza, no es como si no tuvieras confianza. Demostraste ser mejor persona que viajando en esa temporada. Así que... Sé que puedo confiar más en ti. Gracias. Sigo comiendo. Luego de que terminara de comer... Bien, vamos a estudiar otro ejercicio. Ponga atención porque este saldrá en el recuperativo sí o sí. Korn se fue caminando hacia una mini biblioteca que tenía en su cuarto. Y buscó una de sus sílabas de práctica de química. Praticamos hasta eso de las cuatro y media y su madre la llama. Ella entra con una cara extremadamente nojada. Korn, ven aquí enseguida. Korn se levantó rápidamente caminando fue al pasillo que llegaba a su cuarto. Yo me quedé sentada tratando de entender algunos ejercicios de Korn que me estaba enseñando, pero sus gritos no me dejaron concentrarme. ¿Cómo va a ser posible que no pierdas lavar esos malditos platos? Luego de oír eso, todo quedó en silencio. Puedo oír un responde, un respóndeme de parte de su madre y luego de unos dos segundos volvieron los gritos. ¿Sabes que no he tenido tiempo? Claro, buscas a esta chica como excusa para no hacer tus labores. ¿Eh? Eres una vaga. Claro que no. No te atreves a responderme así, niñita. Volvió el silencio de nuevo. Al parecer empezaron a hablar en voz baja. Korn volvió a la habitación algo despelucada. Mientras abría la puerta pude notar que ella acomodaba su cabello. ¿Oíste algo? Era imposible, no hay nada de eso. Lo siento. Por favor, no comentes nada acerca de lo que acaba de pasar a nadie. Son problemas familiares simples. Como el de toda familia. Como cualquier pelea entre madre e hija. No te preocupes. Eso no era un simple problema familiares, es que es verdad. Es que me quitó la palabra de la boca. Eso no era un simple problema familiares. Y esto ya es algo muy serio. Pero era mejor que dejarme callada. Korn siguió explicándome hasta hacerse la 5 y media PM. A las 6 tenía que ir al teatro. Por lo que era mejor que me fuese. Muchas gracias por todo, Korn. No hay problema. Sigue visitándome. Que aún necesita saber más ejercicios que se saldrán en el recuperativo. Me fui a casa y al llegar vi que era a las 5 y 5 PM. Como algo me baño, vista y me voy corriendo al teatro. Al entrar me encuentro con Dave. Hola bonita. Este chico es algo pesado. A mí me queda bien. Responder. Hola. ¿Hacia dónde vas? Me rodeó con sus brazos por mis hombros e intentó ponerle una cara sexy. Pero lo único que logró fue una muñeca extraña. ¿Y para dónde crees que voy si estoy aquí? Bueno, sí. La verdad no me sirve la actuación galante. Por eso no tuve el papel principal. El papel de príncipe baboso. Detesto que la letra está tan clara porque no puedo leer ya. Te sale el de bufón. ¿Verdad que sí? También quería ese. A decir verdad, él era bastante gracioso y agradable. Aunque me saque de que hice su existencia. Ok. Fuimos caminando por el pasillo hasta el escenario. Pero él se detuvo antes por una gaseosa. Entro y aún no había llegado nadie a excepción de Jaron. Hola Heather, ¿cómo estás? Hola, muy bi... Entraron Dakota, Sadie, Catherine y los otros actores. Ja ja, la señorita es sobornante al director. Correza no obtuvo el papel principal. ¿Eh? Mi talento vale más que ir zorreando por ahí como alguien rubia teñida que tengo enfrente. ¡Chicas, paren! Solo un par de novatas se pelean de los pelos así. Maduren, niñas. Bien, todo el mundo a su lugar. Empezaremos ya con los desayos y excepciones. Ah, Catherine tiene razón. Parezco una novata. Pero nadie me va a pisotear. O sea, hello. O sea, hello. Soy Keter y nací para esto. Por favor. Los desayos pasaron de lo más normal y tranquilos. Salimos del teatro y todos ya se iban. Me quedé solo con Jaron afuera esperando mi taxi. Había mucho silencio entre nosotros. Era un silencio de esos en los que prefieres que te absorba la tierra y te desniembre con sus dientes. Ok, creo que la tierra no tiene dientes. Y es que la tierra tenga dientes. Le pregunté algo sin sentido para romper ese silencio. ¿Perdón? Sí, sabes ese dicho que dice que me coma la tierra. Pues no tiene sentido. Ya que la tierra no tiene dientes. Nada de lo que dice tiene sentido. ¿No? ¿Y esta conversación de dónde salió? ¿Ya has visto el titanic? ¿Ya no? La verdad es que yo no. No me han llevado al cine a ver esa película. Creo que esa película ya no está en cartelera. Esa película fue hace mucho tiempo que estaba en cartelera. Creo que yo estaba muy chiquito. Esa película salió en más o menos... Ni siquiera. O sea, sí. Pero era tan, tan pequeño que ni veía películas aún. Tenía un año. En esa película salió en más o menos... 1998. Es viejice. Pero supongo que si es tan buena debe de salir aún en algunos cines. ¿Quieres que te lleve a ver esa película? Salse. O sea... Espera, ya va. ¿Qué? O sea, con este sí, pero con Alejandro no, no. O sea, no entiendo. Sí, ¿por qué no? Pero solo como amigos. Sí, claro. No tengo una cara de excepción, Alejandro. ¿Por qué? ¿Por qué será? No sé. Podría ser que... Oh, será. No sé, no estoy seguro. Por favor. No, no creo. Llegó mi taxi y me fui a casa. Simplemente dormí como un día cualquiera. Esta vez no tenía tareas, por suerte. Nuevo día en este estúpido colegio. No veo a Alejandro donde suele estar. Aún no he pensado nada sobre lo que pasó ayer. Y no pienso apresurarme. Veo a Corny con la mirada al suelo de nuevo. Ya casi no se nota su golpe y ya no tiene su curita. Ella está parada prácticamente en medio del pasillo. Corny es una chica que por tener buenas calificaciones, la trata como el típico estereotipo de la chica en el social. No tiene muchas amigas más que Bridget, Gwen y unos dos o tres que la vienen acompañando desde su infancia. Camina enormemente. Pero miré atrás y vi que a Corny se le saltan algunas lágrimas. Ella estaba llorando, desconsolada. ¿Estás bien? Corny, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Dice eso secando sus lágrimas con su antebrazo. No, no lo estás. ¿A quién quieres engañar, eh? La verdad a todos. Pues no eres muy buena mentidosa. Escucha, sé lo que les pasa a ti y a tus padres. No es un simple problema familiar. Corny, tienes que solucionar eso de inmediato. ¿Cómo? Soy su hija y les debo respeto, pero no así. Sin duda, eso es lo que le ha inculcado desde pequeña. Ahora sí me disculpa hasta que ir a clase. Pobre, de verdad ya me comienza a preocupar. No es natural que ella comience a demostrar sus sentimientos tan a la ligera. Entro al salón como si nada. La clase fue común. Hoy tocaba historia de nuevo. Esta vez Lindsay no había venido de nuevo. No sé qué se trae a esa chica al estar faltando tanto a clases. Hoy hablé más... Hoy había más gente de lo normal en la cafetería. No había visto a Alejandro en todo el día. Vi Jet y Jeff comían tranquilos. La verdad, no quiero molestarlos. Y Corny... Corny estaba sentada sola, sin nadie que la acompañara. No... No comía. Simplemente estaba ahí sentada, mirando su comida. Decidí comprar mi comida y asustarme con ella. Ya que no había otra persona con la cual estar. Pero la fila era larga y no me dejó comprar nada cuando ya tocaba el timbre de la campana. Luego de la segunda clase vi que Corny se seguía sentada leyendo uno de sus libros. Decidí ir allá. Hola, Corny. Hola. ¿Oye la misma hora? Sí. De acuerdo. Al parecer estaba extrañadamente concentrada en su libro. Mejor voy a desayunar. Al final de las clases no vi a Alejandro. Y Corny seguía muy distante de mí. Cada vez que la hablaba, ella daba respuestas... Cortas. Decidí irme a casa una vez. Bañarme, vestirme y seguir a la casa de Corny. Quien me abrió en nuevo era su madre. Esta vez atreví a saludar. Hola, mamá de Corny. Mi nombre es Antea. Hola, Antea. ¿Cornia está? Sí, ella está en su cuarto como siempre. Es una vaga. Ah, claro. ¿Qué esperas? Pasa. Pasé y discretamente fui arriba... ...y directamente fui arriba en donde se encontraba el cuarto de Corny. Corny estaba leyendo un libro de química probablemente para seguir con mi tema. Hola. Oh, ven, pasa. Pasé y meses de su cama junto a ella. Mira, encontré algunos ejercicios que probablemente salgan. Estos son del año pasado, pero ¿quién quita? Ese profesor es un loco. ¿Cómo odio a ese demente? Yo igual, la odio. ¿Por qué? A ti se trata como reina. Nos trata igual a todos. Solo que yo sí estudio. Después de todo, no tengo nada que hacer más que eso. Pero eso no quita el hecho de que en varios exámenes se haya equivocado al corregirme. Y al no querer volver a revisarlos, he tenido que ir a la dirección para agarrar mis notas. ¿Y no tienes amigos fuera de aquí? A Bridget y a Lesona. A Miriam y a... Este... Y a ti, supongo. ¿Me consideras amiga? Wow, debe estar muy sola. Supongo que somos amigas, ¿no? Sí. Me alegra saber eso. Qué bonito le agradecen a mi amiga. Ella me explicó algunas cosas hasta que se hicieron eso de las 5.30 pm o algo así. Cuando su madre la llama de nuevo. Corny, ¿podrías venir un segundo? La verdad no tiene sus modales. Espérame aquí. Corny se levantó de su cama y salió al pasillo. Su diario. Debo admitir que me da cierta curiosidad leerlo. Digo, ¿qué puede escribir una asociada como ella? Me levantó de su cama dejando a un lado el libro de química. Tomé el libro rosado con su nombre y la portada. Su diario. Abro una página cualquiera. 15 de noviembre del 2013. Hoy mi padre me jaló el cabello en ruego de que Bridget se fuera de casa. Al parecer no le gusta que traiga amistades a la casa. Traté de defenderme diciendo que sí le había pedido permiso a mamá. Ella me miró con temor. Sabe que se lo dije. Para no quedar mal, ella se hace una loca diciendo que nunca le dije nada. Mamá me golpeó llamándome mentirosa. Me llevo de un jalón de cabello a mi cuarto obligándome a dormir como una niña. ¿Eh? Paso a la siguiente página. 16 de noviembre del 2013. Ayer no pude dormir. Mamá y papá discutieron toda la noche sobre mí en el piso de abajo. Me di cuenta de que no discutían sobre mí. Hablaban más de mí. Sacan el tema de Duncan y de que probablemente esté embarazada de él. Quiero morirme. Quiero irme de aquí, pero no cuento con el dinero suficiente. Antes de ir al colegio mis padres me vieron con malos ojos y ni se despidieron de mí. Quisieron un abrazo de alguien, pero no quiero que nadie sepa sobre esto. Pobre Courtney. ¿Habré escrito algo ya? Voy a las últimas páginas. 21 de abril del 2014. Hoy Heather vino a casa de nuevo para explicarle los temas de Kim Kahn. Mamá está molesta al saber que vendrá a diario. Heather es una persona agradable. Nunca pensé que fuera así. Supongo que al no traer dinero por el que yo competí, se olió buena persona. Gracias a ella descubrí una forma de que mi madre no me golpee tan menudo o me grite. Al parecer cuando Heather está aquí, sus maltratos frecuentes son menores. Tengo que hacer que Heather se quede más rato aquí. De esta forma, mamá no me maltratará. No quiero utilizar a Heather para esto, pero no aguanto más. Courtney. Yo me quedé concentrado en el libro. Ya no quiero meterme en esos problemas. Courtney volvió con una sorpresa en su cara. Ella venía hacia mí y se sienta. Bien, entonces seguimos. De hecho, ya está, ahora tengo que irme a casa. Mamá lo necesita y... Traté de levantarme, pero... Courtney me sostuvo en mi brazo, evitando seguir caminando. Por favor, no. ¿Eh? Veo que algunas lágrimas salieron entre sus ojos. No quiero quedarme sola aquí. Eres la única amiga que tengo en este momento. Eres la única que evita que vayas fuera de esta habitación. Te necesito. No quiero salir de aquí. Por lo menos, no ahora. Es tan triste que está empezado a llover. Disculpen el sonido de la lluvia. Voy a ver si puedo tapar esto. Vale. Ahora me quedé sin iluminación. Bueno. ¿Qué no? Ah. Disculpen el sonido de la lluvia. Dice si no lo puedo parar. Por favor. Ella hundió su cabeza en mi brazo. Podía sentir como mi manga se humedecía a causa de sus lágrimas. Te lo pido. No te vayas ahora. Si es por vergüenza o que mamá te eche... No te preocupes. Ya le pedí permiso. Por favor. No te vayas. Te lo pido. Está bien. Me cae un rato más. Muchas gracias, Heather. Limpió sus lágrimas con su antebrazo como una niñita. Limpió. Perdón. Limpió. Se había destrozado y desesperado a la vez. ¿Qué pasaría si yo no estuviese aquí? ¿La malatarían peor? Ese tipo de situaciones no sé qué hacer. Nunca he tenido este tipo de problemas familiares y ningún otro conocido tampoco. Me quedé de aquí con ella acompañándola y de paso ella me explicara algunas cosas sobre química. Volví a casa a las 7.30 pm. Ya no podía hacer nada por corno. Mi madre estaba esperándome para ayudarla a hacer la cena. Cuando llegué de casa ella estaba esperándome algo curioso. ¿Por qué llegas a esta hora? Lo siento. Bueno, ya no importa. Tu hermana me ayudó con la cena antes de irte. ¿Vas a comer? Claro. Bien. Ve a cambiarlo. Luego de comer me fui a dormir de una vez. Estaba cansada y de nuevo ya no tenía ninguna otra tarea que hacer. El día de clase fue un día extremadamente común. Esta vez Lindsay se vino. Alejandro seguía sin verlo y Corny tenía una cara algo triste fuera de decir. Llegó la hora de ir a casa de Corny y de nuevo quien me abre es la madre de Corny. ¡Ah! Tú de nuevo. Ella está en su habitación. Al parecer ella estaba esperando a alguien más. Me fui al cuarto de Corny. Hola. Hola. Ven, tengo que explicarte unas cosas que me olvidé a ella. Ella sigue sentada en su cama leyendo el mismo libro de ella. Continuó explicándome las cosas y en eso de las 5 pm su madre le vuelve a llamar como se llama. Corny, Corny, ven acá. Sí. Ella prácticamente se fue corriendo afuera. Pasaron unos segundos y yo seguía leyendo mi libro cuando comience a escuchar. Por favor, ya para mamá. Deja de gritarme como si se te dé la gana. No lo hagas, ella aún. Luego de eso dejé de escuchar. Al parecer hablaban de mí. Para, suéltame mamá por favor. Corny suplica para que pare de golpearlo. Es como si la fuese a matar. Y afuera, je, je, je. No puedo soportar esto más. Levanté corriendo y fui afuera. Corny estaba tirada en el piso y Antea tenía un jarrón en su mano a punto de pegarle. ¡Déjala! Antea y Corny se sorprendieron al ver que salí. Corny me miraba asustada y sus labios decían que fuera al cuarto. Pero ya estaba ahí y no pensaba atenderla. Esto no es este asunto. Ve a la habitación de Corny. ¿Crees que no lo sé? Ella soltó el jarrón y me miró. Deja de pegarle a Corny o llamaré a la policía. A mí no me vienes a amenazar, niñita. Antes podría llamar a la policía y hacer que te larguen de mi casa. Ahora tranquilícete y ve a la habitación de Corny. ¿Cómo quiere que me tranquilice cuando los gritos de Corny pueden llegar hasta donde estoy? Pues si no te gustan estos gritos, lárgate de mi casa. Lárgate de mi propiedad de una maldita vez. Me iré con Corny. ¡Ja! ¿Y quién te querés parar? Corny se levantó. Mamá, para de una vez. Hedder, por favor, vete. A Corny le salían algunas lágrimas en sus ojos. Por favor. Recogí mis cosas y me fui a casa. Estoy extremadamente molesta. ¡Esa zorra! No hablo de Corny, hablo de su madre. Su padre debe tratar lo peor. No sé qué hacer. La verdad quiero llamar a la policía o algo, pero... No sé, no sé qué hacer. Yo... Yo no soy solucionadora de problemas. No puedo hacer nada por ella. Un segundo. ¿Por qué me estoy preocupando por Corny? Ella... Ella nunca me cayó bien. Sin darme cuenta, yo había llegado a casa. Mamá... Mamá está preparando la comida. Hola, Hedder. No estoy de buena. Pude notar que mi madre cambió su cara de alegría a una muy confundida. Me fui caminando a casa y me senté en mi cama. Por alguna razón, a veces las lágrimas cayeron de mis ojos. ¿Por qué estoy llorando? Me senté que mis lágrimas y cambié de ropa y sin cenar. Me acosté en mi cama y dormí. Viernes, último día de colegio de esta semana. Lo voy a dejar aquí. Porque ya llevo bastante rato y no quiero que después... Tenga que esperar mucho tiempo. Así que... Me preocupé demasiado, Corny. De verdad, es serio. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse y nos veremos en la próxima edición. No o no. ¿Por qué? Nande. Aprende.